Elementos policíacos le dieron alcance a un vehículo que circulaba de manera evasiva por la avenida 8 de julio entre la calle 3 y la calle 5. Al interceptarlo, bajaron del auto un hombre y una mujer, a los que se les asegura un arma y dinero en efectivo. Más tarde, los encargados de varias tiendas de conveniencia los reconocieron como asaltantes que continuamente atracan las tiendas de la zona. Por ello, la mujer y el masculino de aproximadamente 35 años de edad quedaron a disposición del Ministerio Público para el proceso legal correspondiente.